Estamos peleando, no se quieren quitar la camisa Solo musculosos hay aquí El equipo que hiciera el primer gol iba a quedarse con camisa y el otro se iba a quitar la camisa Y así duelen más los baños Le da pase a Jonathan, luego muy largo al loro, ya no lo alcanzó Quiero decirles de que... El loro es matón igual que yo Jugamos algo duro Es que son esas cosas Tiro de esquina Así se caen igual que yo Vamos al tiro de esquina 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 Está deteniendo Los que están aquí arriba van perdiendo 1 a 0 Los que van sin camisa van perdiendo Le lleva el loro No hombre, no lo alcanzó Vamos al tiro de esquina Un gol Un buen gol perdió Está la tunca Un pinocho bueno para jugar Ese es nuestro Árbitro cuando venimos a entrenar ¿Verdad? Miren Volve Lo va a tirar el loro Eso Son los golones Ah si hombre Son grandes musculos Van uno a uno Acaba de empatar el loro Otro tiro de esquina El otro tiro de esquina Otro tiro de esquina Ocho channel Tras una Tempo Dos Es S Dos 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 Si Dos 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 ¡Ajá! 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 ¡Toda la mala! ¡Vení, vení! ¡Ven! ¡Ahí esos tunquitos, tal vez! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cruzala! ¡Hay una hora pues! ¡ sposób, digo! ¡ зависable! ¡Ven, ven las chorras! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Chulla! ¡Ven, ven! ¡Para la maleta! ¡Ven, ven! Otro gol del oro de cabeza Vamos ganando 2 a 1 Quieren torneos Ya se enojaron Empezaron ganando y van perdiendo Gol Lo sacó Sacó ese gol Vení, vení Vamos 2 a 2 2 a 2 Ya empataron Y vamos Enojados Ya no se vale Vení, vení Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Vuelta ahí! ¡Otro! ¿Será que nadie encajó lo ida y entrenó con pantalón miren? No, no, no. está usada los dos hermanos ya están andando vamos dos a dos ah a a Salí, salí, salí. 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 ya le voy al equipo ganador muchas les informo que me voy a ir para colombia algún día algún día me iré para colombia pero vamos ganando tiro ha ido vamos a ver el cuarto vamos fue del cuarto que si es loco ahí está la choyonatón la choyonatón la choyonatón va pipí ahorita a tirar la choyonatón la choyonatón y Abojame el gato. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos 3 a 2! ¡Ganando! ¡Vamos ganando! ¡Uth! ¡Suscríbete! 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 ¡Aickedается! ¡ wa нуándし! ¡A!!! ¡Ya va! ¡Yendo! ¿Qué es? ¿Qué es eso? El siguiente video vamos a mostrar los resultados.